Qué importante esta tarde, creo que realmente para mí considero una enorme satisfacción el ver a nuestros grandes deportistas, a ellos un saludo muy especial, a nuestros amigos y queridos deportistas. Está realmente el salón lleno, que mis compañeros del directorio tomen en cuenta que ya no hay espacio, solo el equipo de fútbol, nomás ya casi llena el salón máximo. Pero qué orgullo, qué emoción el tenerles aquí presentes. Antes de dar a conocer varios aspectos en los que nosotros cumplimos previo a la participación de Juegos Deportivos Nacionales en la categoría juvenil, quiero felicitar a cada uno de ustedes deportistas, a los compañeros entrenadores que también imparten sus amplios conocimientos conjuntamente con los deportistas. Pienso que están aquí presentes un seleccionado grupo de deportistas, que valga la aclaración. El departamento técnico ha venido realizando un proceso, un exigente proceso de evaluación para seleccionar a cada disciplina deportiva y a cada deportista, los cuales han tenido que pasar por serios procesos técnicos deportivos. Pienso que aquí está un gran ejemplo de deportistas de constancia, de perseverancia en la actividad física. Ustedes son orgullo para muchos deportistas más que a lo mejor no están presentes aquí, pero realmente eso para nosotros es una enorme satisfacción el estar aquí. Así es que yo voy a pedir un enorme aplauso para todos ellos. Para la participación de estos Juegos Deportivos Nacionales en la categoría juvenil, la Federación Deportiva de Cotopaxi ha hecho todos los esfuerzos necesarios, obligatorios, porque pienso que el compromiso aquí es de todos, no únicamente de los deportistas, del personal técnico, sino de todos los actores deportivos, dirigentes deportivos, padres de familia, personal administrativo, también que tiene mucho que ver en el proceso administrativo para la entrega de varios requerimientos que tienen que tener las disciplinas deportivas. Primeramente, pues, tenemos la implementación deportiva que ustedes pudieron constatar hace unos pocos minutos, los uniformes que también han recibido cada uno de los deportistas. Este año pienso que se ha hecho, se ha pensado en un diseño vanguardista y renovador para que reciban los compañeros deportistas, los amigos deportistas, estos uniformes cumplen las especificaciones técnicas deportivas para el desarrollo mismo en las competencias nacionales. Dentro de los gastos que han incurrido para la entrega al desarrollo de estas competencias, tenemos en la implementación deportivas un rubro de 5.159 dólares con 48 centavos. En cuanto a los uniformes, el rubro que se ha entregado para todas las disciplinas deportivas es de 5.780 dólares. También, pues, han recibido cada uno de los deportistas, todas las delegaciones, hablando también del cuerpo técnico, de la parte logística, los compañeros que integran la parte de movilización, han recibido el bono deportivo, cada uno de ellos. Este bono deportivo es retirado personalmente por las delegaciones, por deportistas en el área de tesorería, con nuestro compañero Milton Cerda, quien hace la entrega, pues, del bono deportivo. Toda la cantidad entregada por el bono deportivo es de 3.632 dólares con 0.4. También, pues, para garantizar la seguridad de los deportistas, la integridad misma de su trabajo, en el entrenamiento se ha entregado medicinas por un rubro de 494 dólares con 0.7 centavos. Hemos visto también, pues, necesario, y bueno, esto lo hemos hecho en todas las competencias deportivas desde el inicio de nuestra administración, el entregar el seguro médico a cada uno de los deportistas para garantizar el trabajo de entrenamiento antes, durante y después de las competencias de los juegos deportivas nacionales. Esto es importantísimo aclarar que el seguro médico que reciben los deportistas tiene que ver, pues, con un seguro de vida por muerte e invalidez por un valor de 5.000 dólares. Incapacidad total y permanente por cualquier causa, un rubro de 5.000 dólares es el rubro que cubre, ¿no? Gastos médicos y dentales por accidente, 1.500 dólares. Seguro, seguro, exequiel, en caso de muerte accidental, a perpetuidad vienen integrados, bueno, varios servicios. También tenemos el servicio ambulatorio por 150 dólares. Esto, pues, con el fin de precautelar la integridad del deportista, como lo dije anteriormente, y la seguridad de cada uno de ellos. ¡Gracias!